Y se te ocurra llamarme Porque no voy a pasar Y a ti vengas a buscarme Porque esperando en la puerta Te vas a quedar Sabías que iba a cansarme Tú nada hiciste por mí Hoy quieres enamorarme Cuando es demasiado tarde Y tú te tienes que ir Sabía que me estaba enloqueciendo En espera de tu amor Sabía que lo que necesitaba Estaba cerquita de ti Mi risa me la estabas apagando Sin ti no podía vivir Pero he tomado la decisión Que me ha salido del corazón Que queriéndote, amándote, buscándome Se va Tú no juegas con mi amor Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y antes que me causen más dolores Te olvido Te olvido Y antes que me causen más dolores Te olvido Te olvido Y antes que me causen más dolores Te olvido Te olvido Te olvido Te olvido Te olvido Te olvido Dios me lo guarde Y me lo bendiga Próspero año nuevo Ya entró diciembre Por todos ustedes A su salud Aquí vamos a parrandear sabroso Hoy es viernes Los viernes aquí Como que no son muy buenos Para los bailes Pero aquí vamos a parrandear Bien sabroso Muchas gracias a todos Por haber venido ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Cristian? Tú te reías de mi vida cuando vivía por ti Y me moría de la envidia cuando no te veía Desde que acordabas de mí Si nunca tuviste tiempo ¿Por qué dijiste que sí? Yo si te dije te quiero Nunca te negué mis besos Tú solo hacías mentir No creo que aunque me vengas de rodillas Yo te pueda perdonar Ni digas que si todavía te amo Tengo que volver a ti Yo sé que ahora eres muy sincera y te vas a arrepentir Pero mi amor no podrá olvidar Sé fáciles tus recuerdos borrar Para herirte, entusiasmarte, enamorarte Te vas No regreses por aquí Yo sé que ahora eres muy sincera y te vas a arrepentir Y antes que me cause más dolores Yo sé que me canso más dolores Yo sé que ahora eres muy sincera y te vas a arrepentir Y antes que me case más dolores Yo sé que ahora eres muy sincera y te vas a arrepentir Lairaira, lairarai, lairarai, lairarara No, salsa no, a sabor